¿Qué es el juego limpio? El juego limpio es a lo que deberíamos aspirar todos, el famoso fair play. Ganar a cualquier precio o perder siendo limpios me quedo con la segunda lógicamente, porque al final necesitamos ganar, educar, estamos reeducando, estamos enseñando, es una formación lo nuestro, por lo tanto hay que ganar siendo limpios. En cualquier acción necesitas, tú cuando ha habido un golpe o una situación, tú tienes que ir y pedirle disculpas o siempre tienes que mostrarte, como te digo, con respeto y con compañerismo hacia el rival que tienes enfrente, porque al final el rival no es enemigo, es un rival y está haciendo el deporte como estás haciéndolo tú. Hay que perder siendo limpio, por encima de todo eso, yo creo que no vale nada ganar. ¿Ganar por qué? ¿Para qué? Al final no te vale, al final eso a la larga es perdido. Los valores del deporte son aprender, disfrutar, divertirse y saber unas normas de juego limpio, de que si el rival se cae tienes que tenderle la mano, levantarlo, eso es lo que tienen que ir aprendiendo con el tiempo. Ya serán mayores para competir y para exigirles que tienen que ganar y tal, pero como te digo, también vas a poder ganar respetando esos valores. Yo creo que hemos ido mejorando, yo creo que hemos ido mejorando en general y cada vez es mejor el comportamiento, tanto dentro del campo como fuera, como con los entrenadores. Hoy en día sí que da la sensación a veces de que ha ido empeorando, porque hoy en día pues tenemos una herramienta chiquitita que es el móvil, que en el momento que hay cualquier incidencia se graba, antes un partido de niños era muy difícil que hubiera una cámara de televisión, pero hoy en día con un móvil se graba, se cuelga en internet y en cuestión de dos segundos esa imagen ya la puede ver todo el mundo. Pero yo creo que en general el comportamiento cada vez la gente está más concienciada y se habla con los padres para que por favor se porten bien. Pero bueno, por desgracia, yo digo que tontos, con todo el respeto que esa palabra supone también, hay en todos los lados y lo que hay que intentar es que esas personas no enturguen algo tan bonito y maravilloso como es el fútbol, sobre todo ese fútbol base de los niños que están aprendiendo a jugar al fútbol. ¡Gracias!